La noche de Paraná Lleva mucho andar, tanto sentir Tantas cosas que se jugaron de mí Voy a tomar pa' recordar Tu cara mirando al Paraná Fui a preguntar si alguien me vio No sé si confiar me dijera un canón ¿Dónde estarás? ¿Qué mirarás? ¿En el río, la luna o un avión? ¿Por qué borrachos cansas? El puerto es mi único hogar Lejos de Curayutas Tóxica falta de mal Me quedo acá en la barranca El tiempo me da igual ¿Qué importa el fin? ¿O qué los días? La noche me vendrá a buscar Ay, a tu orilla dulce Vuelvo a preguntar ¿Y en Paraná? ¿Qué tal es hoy? Ausencia de eventos en la noche Vientos del sol Lleva el dolor El peso de los nombres Y flores brotarán De mi cicatriz Primavera Ay, no te olvides de mí Voy a tomar pa' recordar Tu cara mirando al Paraná Tu cara mirando al Paraná ¡Eh, Paraná! Gracias Gracias Ahí, amigo Ahí